muy buenos días mis queridos amigos como están todos ustedes les doy la bienvenida a mi canal a este pobre canal olvidado de todo el mundo al canal de sergio el milusos el que de todos sabe un poquito mis queridos amigos aquí en california especialmente en la ciudad de orbalinda está haciendo un calorón marca diablo más de 100 grados todos los días entonces cocinar es mucho trabajo no se amerita eso no se antoja eso que se antoja una ensaladita pero bien preparada por uno de los mejores cocineros del mundo sergio el milusos les voy a dar una ensaladita estilo yo estilo el milusos que lleva verdura lleva vegetales lleva queso lleva un poquito de todo quédense conmigo para que vea que lleva como se hace y que deliciosa sabe hasta inverso me quedo no se me mueva ok miren mis queridos camaradas y compatriotas del alma esto es lo que vamos a ocupar principalmente lechuga un pepino una manzana verde porque la manzana verde es lo mejor que hay en proteína queso cherry cheese blanco así miren en trocitos porque lo vamos a cortar tomatitos de los chiquitos queso jack cheese del amarillo en trozo unas fresitas dos blanquillos porque estos van a ir cocidos su respectiva lechuguita y aderezo del que usted quiera a nosotros no nos gusta mucho el ranch si no tiene el rancho no quiere gastar pongan el limón eso es todo vámonos para arriba lo principal que vamos a hacer primeramente vamos a poner a cocer los huevitos o los blanquillos me echamos agüita que no más la agua no más en cuanto los traspasen la tapamos y cinco o seis minutos vamos a chequearlos vamos a ponerlos a cocer mientras que picamos toda la verdurita ahora vamos a picar toda la verdurita y toda su fruta vamos a empezar por el pepino mire quítele yo voy a hacer ensalada para dos personas son mire lo que voy a usar rebanaditas así mire mire así nomás ahí está eso es todo mire facilito ahora la manzana así mire corte la la mitad la corta así y rebanaditas así mire grandecitas corte la corte la corte la así nomás mire media manzanita no ocupa quitarle tanto no ocupa hacerle tanto lo de aquí se lo quita agárrala así mire y le corta así con cuidado esto es basura la corta así eso es todo media manzanita lechuga quítele la puntita mire y córtela así en pedacitos grandecitos mire así nomás así y la avienta ahí eso es todo ahora las fresitas y recuerda una cosa toda la verdura y todos los vegetales y su fruta tiene que lavarla con agua fría yo ya la tengo lavada quítele la colita mire y la corta a la mitad mire así facilito ahora los tomatitos chiquitos mire esos van enteros esos van enteritos ahí nomás póngaselos y vamos a cortar yo ya tengo el pedacito entero de la cherry cheese mire del amarillo ya nomás lo corte lo así y ya tengo el pedacito porque esto viene en pedacitos enteros o corten usted lo que le vaya a calcular esto va en pedacitos así mire mire así mire así facilito ahora vamos a acordar el queso el cherry cheese viene en paquetito mire este viene en trozos grandes viene en paquetito a mí me gusta comérmelo en paquetito mire y esto vamos a cortarlo es guiadito en diamantito para que luzca que se vea bonito recuerde lo que dice sergio el milusos de la vista nace el amor mire mire qué chulada ahora mira ahí va el otro quesito esto lo más trabajoso de esto y lo que dura más es que se cozan los huevos pero esto le estoy poniendo vitamina vitamina b vitamina c mejor que usted tomara viagra esto es vegetales frutas verduras y todo lo que tiene que así mire después de usted se puede avientar esta ensaladita oiga me va a quedar como de 15 eso es todo y mire los blanquillos para que estén rápido tiene que taparlos mire aquí está como se da cuenta que los blanquillos ya están se empiezan a partirme esto es y rápido 5 a 10 minutos lo más tarde ve de como este ya está todo ya nosotros le faltan como 2 a 3 minutos esto se raja yo se lo voy a enseñar este es la señal para la gente que no sabe cocinar cómo está se van a rajar todos ve este todavía no está yo le voy a enseñar vamos a taparlo otra vez en 3 minutos volvemos ahora sí mire después que usted tenga sus 8 o 10 minutos cociendo sus blanquillos en agua caliente hirviendo mire destápelos cuál es la forma que los blanquillos hasta mire ya se ríen se ragan ve ve cómo están rajados mire y ya están blanditos ve mire mire cómo están rajados si los ve ya están rajados estos huevitos ya están vamos a apagarle y como dice sergio el minuto de este arroz ya se coció ahora si usted quiere hacerlo rápido échelos en agua fría para que se enfríen si no dejo lo que se enfríen así una media hora se enfría pero como yo lo voy a hacer rápido lo voy a poner en agua fría y lo voy a cortar ahorita para agregárselos a la ensaladita que va a estar más rica que deliciosa quédese conmigo no se me ahora después que tenga sus blanquillos mire ya cocidos y ya fríos quítenle la cascarita mire quiere de la cascarita quítenle la cascarita a los dos quítenle la cascarita antes de cortar sus blanquillos en rebanaditas vamos a rebanar esto mire vamos a revolverlo todo lo revuelve si usted quiere agregarle adherirle un pedacito de limón antes puede ponértelo yo no le pongo limón porque ya le he hecho mi familia aparte de pobres y son delicados no les gusta el limón no les gusta el picante no les gusta el chile mire así es todo ahora vamos a decorarle la ensaladita aquí se mire nomás aquí se la voy a poner cuando llegue su marido llegue su esposa usted haga una fiesta simplemente decórala así póngale en un plato en la mesa como dice sergio el milusos de la vista nace el amor mire entonces de córrala y póngale los colores llamativos para arriba para que se vea bonita mire así su manzanita todo mire las fresitas para arriba los colorcito amarillo revuélvalo para que se vea bonito así mero así entonces vamos a cortarle sus respectivos blanquillos los blanquillos ya que les quita la cascarita la piel córtenlos así en rebanaditas mire mire y cuidado cuando llegue a la mitad porque se desbarata tiene que agarrarlo con mucho cuidado ahí así es todo ensaladita y está bien vamos a ponerle su huevito mire los huevitos los vamos a adornar para que esto le dé vida mire mire nomás como le he dicho las cosas se tienen que adornar para que se antoje mire de la vista nace el amor mire nomás que es delicioso mire que es delicioso otro aquí y otro aquí ahí está mi ensaladita nutritiva suculenta ahorrativa fácil de hacer y no tiene nada vamos a ponerle su adarezo y como dijo cerco el milusos este arroz ya se coció ahora nosotros nos gusta el ranch y el tajos en aire pero le vamos a poner ranch usted agreguele el que le gusta y si no le gusta pongan unos limoncitos aquí para que adornen mire el ranch si usted le gusta el ranch como yo nomás pongan así mire mire nomás poquito mire ahí nomás para que le de colorcito así eso es todo bueno mis queridos amigos que más les puedo decir aquí está mi ensaladita algo sano nutritivo dietético super económico y fácil de hacer si usted no la sabe hacer para eso me tienen a mí hacer los milusos el que de todos sabe un poquito pero que les parece si la probamos y yo les digo si está buena está más o menos o no sirve quédese conmigo no se me vaya vamos a probar mire vamos a agarrar un pedacito de huevito con fresita y lechujita y quesito y manzanita mire tres del uno ahí le va mira usted oiga como se me está antojando deliciosa deliciosa oiga deliciosa vitamina a vitamina c vitamina d tiene todo el abecedario mejor que la mejor que la vacuna está johnson y johnson hagasela y usted le quedará mejor que a mí y dos favoritos por favor suscríbase a mi canal suena la campanita ring de peor el otro favorzote mis vídeos pobremente ya tienen comerciales vean los comerciales oiga de ahí es donde me pagan y gracias a usted estoy donde estoy y gracias a usted estaré mejor no se olviden de este pobre compatriota y desde aquí en la ciudad y orvalinda sergio en miluso se despide de ustedes hasta luego dios me los bendiga bye bye y y